Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me he dado cuenta de lo mucho que se está hablando estos días de Rachel Segler debido a los avances en el rodaje del live action de Blancanieves. Es por estas noticias recientes que mucha gente cree que el camino de esta actriz por la senda del walkismo ha empezado hace poco. Algo así como con Hale Bailey, actriz cuyo discurso progre no empezamos a escuchar hasta que fue elegida como Ariel en el live action de la sirenita de este año. Y ni de lejos llegó a los niveles de Rachel Segler. No obstante, el caso de Rachel es bastante distinto. Si bien hacer de Blancanieves ha sido un empujón astronómico para su popularidad, su tonteo con el progresismo viene desde hace bastantes años. Y debido a que hay tanto material relacionado con esto sobre Rachel, he decidido dedicarle este monográfico para que veamos la cronología y tratemos de explicar el porqué de su impopularidad. Y ya os adelanto que no es precisamente una evolución a mejor. Antes os hacía una comparativa con Hale Bailey. Y lo cierto es que estas dos estrellitas progres de Hollywood han coincidido en algunos momentos, como cuando Rachel Segler salió a defender a la actriz de la sirenita por los ataques racistas que estaba sufriendo. Cosa que hizo, haciendo piña, algo muy propio de la visión colectivista de esta gente a través del siguiente tuit. Si no apoyas a mi chica Hale, que es la Ariel perfecta, no apoyas a ninguna de nosotras. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? En este gesto ya se puede ver la columna vertebral del pensamiento de Rachel Segler, que viene a ser la del progre promedio. Da igual lo que diga o haga, jamás me tendré que responsabilizar por nada, porque si me atacan es únicamente porque soy racializada, o de género no normative, o neurodivergente. Esta actitud victimista la pudimos ver brillar meses antes en la premiere de la secuela de Sazam, cuando dijo lo siguiente sobre el hate que recibía. Algunas personas allá afuera simplemente están siendo malas sin razón, y es innecesario, ya sé, ya sé, si no aguantas la presión y todas esas tonterías, y tienen razón, pero nuestra película es realmente muy buena, es genial odiar las cosas divertidas hoy en día, está bien, estamos bien. De hecho, ese punto de que ella no comprende el por qué se la detesta tanto no es flor de un día. Esa incomprensión es algo en lo que ha hecho hincapié en otras ocasiones, como durante la reciente huelga del sindicato de guionistas de Hollywood. Y ese es justo el objetivo de este vídeo, explicar la trayectoria social de Rachel Segler, que la ha llevado a convertirse en la sujeta detestable que es hoy en día. Preparaos, porque en este vídeo hay muchísima tela que cortar, y aunque podría estar hablando horas de esto, lo vamos a condensar bastante. Adelante con la intro. No te preocupes, Rachel Segler, después de este vídeo entenderás por qué todo el mundo te considera una insufrible y la peor elección como princesa Disney, y no es precisamente por tu color de piel. Curiosamente, el único motivo por el que la gente no te detesta, es el que siempre sacan a colación los progres que te defienden, el racismo. Yo, sin ir más lejos, llevo defendiendo desde el primer día que se anunció que Segler es lo suficientemente blanca para ser una Blancanieves de apariencia decente. La razón por la que creo que Rachel Segler no debería ser Blancanieves, ni ninguna otra princesa Disney bajo ningún concepto, es por cómo se comporta ella con los demás. Y para que comprendáis esto en toda su magnitud, es muy importante que os quedéis hasta el final de este vídeo, ya que cerraré este tema con un vídeo de mi compañero Pablo Arcadia, enumerando todos los tuits que tanto caracterizan a esta muchacha. Y así podréis decidir por vosotros mismos quién es quién realmente anda por la vida destilando odio. Uno de los principales motivos por los que la gente detesta a Rachel es por su infinita victimización. Durante la reciente huelga de guionistas de este año, a la que luego se unieron los actores, hizo declaraciones como las siguientes. Esto que pide es algo que ni siquiera obtuvieron protagonistas femeninas de otras producciones de Disney más lucrativas, como por ejemplo Scarlett Johansson, quien tras una demanda a Disney por el estreno simultáneo de Viuda Negra en salas y streaming, solo consiguió sacarles un pago adicional de 20 millones. Pues los méritos que expone Rachel Segler para obtener, más que el protagonista de cualquier película de los Vengadores, son los siguientes. Llevar un vestido de princesa durante horas. La respuesta a esto no la voy a dar yo, sino esta usuaria de TikTok. Como muchos le han recordado, Rachel parece ser de esas personas que no duda en poner la mano a la empresa para pedir ganancias porque es una más del equipo, pero que ante la posibilidad de pérdida aseguró que no se ofrece con la misma intensidad a reducir su pago. Con el culo ajeno somos todos culos, claro. Y saldría con algo como Yo solo soy una empleada, pagadmelo acordado y punto. Además, que solo lo pide para ella, no para los empleados que también trabajan horas disfrazados de los personajes de Disney en los parques de atracciones. Es ridículo que esta persona vaya de abanderada de los desfavorecidos cuando ella está en uno de los trabajos más privilegiados del mundo. Uno en el que se puede permitir hacer exigencias que aplicadas a cualquier otro trabajo sonarían ridículas, por no hablar del pequeño detalle de que estamos hablando de una de las pelis de Disney. Que seguramente menos dinero va a hacer. Pero no nos quedemos en lo que solo es una etapa de este viaje. Otra de las respuestas a por qué a todo el mundo le cae mal esta chica, aparte de por su comportamiento en Twitter, es por cómo habla de la propia película que va a protagonizar, Blancanieves, por no parar de atacar el clásico animado. Cuando para empezar, la posibilidad de interpretar a Blancanieves es lo que la ha llevado al nivel de fama que tiene ahora. Mucha gente famosa se ha subido a hombros de gigantes, pero tú, Rachel, eres la primera a la que veo hacerlo para cagarse en ellos. Ataques como que decir que el príncipe de la historia es un acosador. O como burlarse de la animación de la cinta original de 1937, diciendo que era terrorífica y que le daba miedo. O como apoyar un cambio radical en la historia de este remake, por el cual la trama ya no va sobre Blancanieves siendo salvada por el príncipe, sino que ahora va sobre Blancanieves convirtiéndose en una líder. No hace falta que jures que estás haciendo tu campaña, Rachel, no hace falta que lo jures. Y esto no ha sido una ocurrencia improvisada en una alfombra roja. Aquí la tenéis en otra ocasión distinta, diciendo que la película tiene que ir sobre la mujer ocupando roles de poder. Lo primero, Gal Gadot, ¿qué te han hecho? Y lo segundo, vaya que idea, nunca habíamos visto un argumento así en una peli de Disney. Bueno, salvo por la nueva trilogía de Star Wars, o Capitana Marvel, o también Seahulk, y la última película de Indiana Jones. Y cómo olvidarme del remake live-action de Mulan. De hecho, ya hay una película de Blancanieves que va sobre eso mismo. Esto, por supuesto, la ha llevado a recibir críticas en redes, como esta que creo que lo condensa todo muy bien. Rachel Segler está destruyendo esta película sin ayuda. Mi feed de TikTok está lleno de personas de todos lados que publican sobre su actitud de mierda de ¡Soy más santa que tú! No está bien y que Blancanieves no necesita ser moderna. Es impresionante la cantidad de personas a las que se ha vuelto en contra de ver Blancanieves. ¡Bravo! La forma en la que la tiene tomada con la película animada de Blancanieves es tan, pero tan fuerte, que ha llegado a cabrear al hijo del codirector de la película original, David Hahn, que dijo lo siguiente. Es un concepto completamente diferente y estoy totalmente en desacuerdo con él. Y sé que mi padre y Walt también estarían muy en desacuerdo con él. No estoy de acuerdo con todo este nuevo concepto. Cambian las historias, cambian el proceso de pensamiento de los personajes, están inventando cosas nuevas y no me gusta nada de eso. Pero, francamente, lo encuentro un poco insultante. Lo que pueden haber hecho con algunas de estas películas clásicas, no hay respeto por lo que hizo Disney y lo que hizo mi padre. Creo que Walt y él se estarían revolviendo en sus tumbas. Que esto lo diga un ex trabajador de Disney, que es el hijo del director de la película original, debería de hacerles recapacitar y pensar qué rumbo está tomando la compañía. ¿Y cuál es la reacción de Rachel Segler ante todas estas críticas? Bueno, pues como buena progre, victimizarse retuiteando vídeos de una cuenta fan de Lady Gaga con los que viene a decir que la culpa de todas estas críticas la tienen los hombres. Sí, sí, todo muy maduro, adulto y reflexivo, como podría esperarse, de una mujer asertiva y resiliente. Como veis, los ataques a este clásico animado, amado por generaciones por parte de Rachel Segler, son constantes, lo que la deja como una tremenda hipócrita. Sobre todo después de estas fotos, las que se la puede ver de pequeña, disfrazada de Blancanieves o de adulta, vistiendo merchandising de la película. Aquí solo caben dos opciones. O el walkismo le ha pegado tan fuerte que ha renegado de lo que le gustaba de pequeña o nos está mintiendo descaradamente a todo el mundo. Y lo más loco de todo es que la primera foto la subió ella misma en su cuenta de Twitter para defender su rol protagónico en el remake live action. Es decir, ella misma ha subido a la red las pruebas que invalidan su argumento de que las minorías no pueden verse representadas en la Blancanieves clásica. Pero aún así sigue utilizando este argumento. Progreso y lógica. Dos conceptos que se resisten a unirse como el agua y el aceite. Y algunos podéis pensar, bueno, ella solo está diciendo lo que es necesario para vender la película. Así que cabe preguntarse, ¿son sus acciones siquiera beneficiosas para su carrera? Pues según analistas expertos en marketing que ha consultado el Daily Mail, parece ser que no, que estas acciones están teniendo un impacto negativo. Y es que esto es lo que pasa cuando crees que tu activismo impulsivo es mejor campaña de marketing que las estrategias de expertos en el tema. Pero tal vez el mayor motivo por el que es tan detestada es por su mayor y más asquerosa hipocresía. Su comportamiento en redes sociales. Su Twitter es una cueta de puro odio. Una con miles de seguidores en la que cada vez que escribe algo contra alguien van todos contra esa persona cual ejército de borregos. Esto es lo que pasó con Jeremy Renner, el actor que da vida a ojo de halcón en el UCM en 2021. Actor al que Rachel se pasó días dedicándole perlas como monstruo de basura, racista, sexista y transfóbico. Ahí, diciéndose cosas bonitas. Y clamando por su despido de Disney, así como su sustitución por una actriz sorda o en su defecto por ella misma. Porque si se le ofrecen a ella, lo de la actriz sorda y negra ya no sería tan importante. Que tenga el valor de hablar de campañas de odio contra ella. Cuando ella misma ha participado en campañas de odio contra Jeremy Renner o Gina Carano, es repugnante. Y aquí podemos ver como la gente como Rachel afronta la realidad y las consecuencias de sus actos. Porque Gina Carano le recordó que había participado en una campaña de odio contra ella a raíz de sus quejas en redes sociales por el odio que estaba recibiendo. ¿Y qué hizo Rachel Segler cuando Gina Carano le recordó una verdad que la incomodaba? Un poquito de suspense, ¿no? Así para darle un poquito de... Bloquearla. Rachel, todo esto es lo que te ha llevado a la situación en la que estás ahora. Por empeñarte ya no en representar a una preciosa princesa Disney, sino en representar a una ideología que habla de convivencia y fraternidad. Pero allá donde metes sus zarpas, todos acaban más divididos y enfrentados que nunca. Por tener el cuajo de hablar de odio contra ti por la gente que critica el desarrollo de tu película. Mientras que tú sí que has ido dirigiendo odio contra gente. Por la arrogancia de creer que los clásicos que llevamos décadas amando te necesitan a ti y a tu ideología cuando eres tú la que necesita al imperio detrás de esos clásicos. Eso tuvo que doler. Si con esto no te das cuenta, yo no puedo mostrártelo de una forma más clara. Y ahora sí, como os he prometido al principio del vídeo, os dejo con una recopilación de más perlas de Rachel Segler hecha por Pablo Arcadia. A vuestra salud. Ponía cosas como, sí, soy Blancanieves y no voy a aclarar mi piel para el rol. Ah, ¿sos graciosa, Raquelcita? Por supuesto que Rachel tiene puesto los pronombres en su biografía. She, her, hers, claro. Por supuesto que es parte de todo lo que es Black Lives Matter, feminismo. Y por supuesto, claro, todos los demás ismos que están de moda. Pero eso no es todo, amigos. Vamos a ver qué más ponía la señora. Ponía, puedo ser la próxima Hawkeye, refiriéndose a los superhéroes de Marvel, a los Vengadores. Y pone, en realidad creo que el nuevo Hawkeye debería ser una mujer trans de color para poder metérsela a ese monstruo de basura transfóbico, racista y sexista. Tranqui, Raquel. O sea, está acusando de racista, transfobo y todas esas cosas al actor Jeremy Renner, quien interpreta a Hawkeye en las películas de Avengers. Porque pone, ni siquiera remotamente me voy a referir a la historia que vino hoy, pero él ha hecho comentarios racistas, sexistas, transfóbicos y totalmente le faltó el respeto a la comunidad sorda. O sea, ¿viste? Uno tiene que ser defensor de todas las minorías, de todas las causas perdidas. ¿Qué más pone la señorita esta? Bueno, claramente es una hater de J.K. Rowling, ¿verdad? Cuando J.K. Rowling puso personas que menstruan, refiriéndose a las mujeres, le contesta, that's transphobic. Y pone, voy a decir lo que dije en primer lugar porque parece que no lo comprendés. ¡Eso es transfóbico! ¿Quién le permite a J.K. Rowling todavía tener su teléfono? Este es su recordatorio diario de que voy a reportar y voy a bloquear cualquier cosa que vea que sea transfóbica. Para proteger a las personas trans hay que proteger a los pobrecitos que están tan desprotegidos como cachorritos abandonados. Y poder levantar las voces trans. Si hay algo que aprendí en 2020 es que las terfas están demasiado confiadas en esta app del pajarito. Después ponía también que una de las cosas más bonitas de caminar a través de la ciudad de New York era tratar mal a los transfóbicos o pisotear homofóbicos. Pero, pero, no se vayan, que hay una y más. ¡Aún hay más! Solo les recuerdo que si eres racista te odio. Negar que el racismo existe es racista. Nada es una excusa para ser racista. ¡Nada! Todos los que están siendo racistas son la misma gente que cree que el papel de baño te va a salvar. Ahora chau. Voy a pisotear a cada uno de los homofóbicos. A cada uno de ellos. Después pone, un asesino de 17 años, un racista de 17 años, un supremacista blanco de 17 años. Hablando de el pibe de 17 años que en Estados Unidos, con todo su valor patriótico, se puso a matar con una escopeta a aquellos que estaban asaltando locales como parte de las protestas de Black Lives Matter. Después pone, Me doy cuenta del hecho de que TikTok es una aplicación probada para ser racista. ¡Ableist! ¿Qué es ableist? Esto que dice acá. Ableist es una persona que discrimina por según lo que otro tiene permitido. Able viene del inglés. Permitirse. O sea, capacidad. ¿No? I am able to hold this. O sea, yo tengo permitido agarrar esto. Si no tuviera manos, no podría. Tendría un muñón. Y tampoco podría jugar tan bien a los videojuegos como juego. Buah. Porque esa es otra. Acuérdense del caso de Assassin's Creed Valhalla cuando hablaban del ableism. Dios, otro ismo más. También pueden ser homofóbicos, etc. Una y otra vez. Mi hilo incluye tweets de que como esto no es la primera vez de que tienen que esconder contenido. Solamente porque estén trabajando en eso no quiere decir que una vez no estén haciéndolos. Estén bien. Se dan cuenta la actitud de policía del pensamiento, de policía de redes sociales, de policía del racismo, del ableismo, del transfobismo, del homofobismo y del pelotudismo. Esto es un recordatorio de que esta es la clase de persona que aspira a ser un policía. Así que a abolir la policía. Fíjense, acá la tienen en un tweet pidiendo que la abolición de la policía. ¿Qué más? Pone reconocer que la persona que está en oficina ahora es un supremacista blanco y racista dirigente y dirigiéndose claramente a Donald Trump. Y apoyarlo te vuelve lo mismo. Así que siéntense. Y no puedo remarcar esto lo suficiente. Al infierno con el racista. Esto fue un chiste racista que tiene que ver con asalto sexual. Estoy disgustada. Lo odio, lo odio tanto. Esta es la clase de gente, chicos. Gente que está únicamente motivada por el odio. ¿Se dan cuenta? El odio los vuelve fuertes. Como diría el maestro de Icky. Y después pone, sentate racista. Damas y caballeros, esta es la clase de persona que va a ser una princesa Disney ahora. Una clara odiadora serial, una clara justiciera social de Twitter, de los insoportables que están tan de moda ahora. Pero tranquila, tranquila, Raquelita. Sé que me entendés porque hablas castellano. Tené cuidado, porque por más que esté lleno de progres especialistas, alabándote y chupándote las medias, no quite el hecho de que sos la chica que protagoniza dos remakes. Que probablemente van a pasar sin pena ni gloria. Un besito, chao.